¡Hola bellas! Bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Miriam y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo abrir por la parte de abajo un body. Es decir, la característica principal de los bodies es que vienen cogidos por la parte de abajo para que queden bien estirados y no se hagan arrugas en la parte de la barriga o por la parte de detrás o bueno, en todo lo que sería la cintura. Pero al tener esto resultan muy incómodos pues para la hora de ir al baño, si nos queremos levantar un poquito la camiseta o lo que sea. Por lo tanto os voy a enseñar cómo hacer una apertura aquí para que nos resulten mucho más fáciles de quitar y de poner. Yo me he encontrado que me he comprado ahora como 3 o 4 bodies y resulta que eso, que los encuentro súper incómodos y que a veces no me los quiero poner por eso. Pues bueno, esto es una manera que facilita mucho el quitarlo y ponerlo y que es súper fácil de hacer. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Lo primero que vamos a usar para realizar este DIY son unas tijeras, hilo, yo en este caso usé azul muy 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 clarito porque blanco no tenía. Una aguja y estos enganches que pueden ser de los que se abren y se cierran tipo botón o bien pueden ser de los que hacen gancho. Eso es indiferente a lo que más cómodos vaya. Yo estos los encontré por casa de mis padres en el costurero y se pueden comprar fácilmente en cualquier mercería o tiendas así de barrio de toda la vida en la que vendan hilos y cosas así. Si no, yo supongo que los chinos también puede ser que haya. Lo primero que vamos a hacer con el body es cortarlo por la parte de abajo. Es importante que miremos, que entendemos cortar por donde está la costura para ver si pudiéramos deshacerla en primer momento y en el caso que no sea así, pues directamente cortar. Una vez hayamos comprobado que las costuras no se han deshecho y la goma no se ha estropeado en el caso que tuviera, pues procederemos a enhebrar la aguja. Una vez enhebrada la aguja, procederemos a coser las dos partes que hemos cortado para que no se nos deshilachen. El tipo de punto que utilicé no sé cómo se llama, pero podéis reproducirlo fácilmente viendo el vídeo. Una vez esté cosido el primer extremo, procederemos a hacer lo mismo en el otro extremo para que tampoco se deshilache. ¡Suscríbete al canal! Una vez terminado el cosido, lo que vamos a hacer es darle un poco de la aguja. Bueno, es acabar de rematar el punto, yo la verdad, como os he dicho, no tengo mucha idea de coser, es todo lo que he aprendido de mi madre y de mi abuela, la verdad. Entonces, lo que hago es darle nudos en el punto final y luego le doy otros nudos en el cordel, en el nilo. ¡Suscríbete al canal! Una vez terminado y veo que no se me va a salir ese punto, lo corto y ya está realizado. Por último, pasaremos a coser en los botones. Como veis, en los botones tienen cuatro agujeros por donde se tendrán que coser. La manera de coserlo es súper fácil, la manera básica es, tenéis que introducir la aguja por dentro del agujero, pasarlo por la ropa, sacarlo por fuera del botón y volverlo a introducir por el mismo agujero. Es como podéis ver en el dibujo, súper fácil y se hace súper rápido. Con tres o cuatro veces que lo paséis por cada uno de los puntitos será suficiente para que quede bien enganchado. Eso sí, es bastante importante que lo hagáis por los cuatro puntos para que el botón no se mueva. Si nos queda descomplicar, y ya tenéis bastante con hacerle el remate para que no se deshilache, también podéis pegarle un pedazo de velcro en cada uno de los extremos, es decir, en la parte derecha y en la parte izquierda, y ya estaría fácil. Eso sí, yo creo que para llevarlo quizá os será más incómodo o que hasta quizá se puede despegar cuando lo hayamos puesto. Es muy importante que antes de coser los botones, los coloquemos de manera como vayan a ir de manera definitiva, para que podamos ver cómo van a quedar y no nos equivoquemos a la hora de cosernos. De esta manera nos aseguraremos de que los botones quedan en su sitio y que no nos queda la tela girada. De manera que a la hora de ponérnoslo, no se nos van a saltar los botones ni a desatar el body. ¡Gracias! 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 Una vez cosidos los botones de una parte, volveremos a comprobar de manera como se disponían los otros botones de la otra parte, para que así nos aseguremos de que los colocamos bien, vaya de que los cosemos de manera correcta. Por lo que los vamos a volver a colocar y una vez estemos seguros de que están bien colocados, pues procederemos a coserlo. ¡Gracias! 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 Y bueno, como podéis ver aquí, ya hemos terminado de coser los cuatro botones. Como veis encajan a la perfección, de manera que se pueden cerrar con total comodidad sin quedar vueltas de más. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo este primer DIY. Suscribiros a mi canal si os ha gustado, darle un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito! ¡Gracias! 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 Gracias.